Claro que sí, ya estamos en vivo desde un incendio de vegetación que arde en Termal y ha crecido a 12 acres y ha metido una orden de evacuación para los residentes cercanos. Vamos al lugar de la noticia con Marco Revuelta. Marco, adelante. Elena, muy buenas tardes. Así es, el incendio de vegetación aquí en Termal sigue muy activo. Estamos sobre la avenida 66 y detrás de mí podemos observar que continúan los esfuerzos para contener las llamas. Los bomberos nos informaron que hasta ahora ha arrasado con 12 acres y aún no logran contenerlo. Se reporta que 18 familias que viven cerca de aquí han y tuvieron que evacuar aquí del área. Por fortuna, hasta el momento no se reportan heridas. Cal Fire indica que el fuego empezó a arder un poco después de la una y media de la tarde, cerca de la avenida 55 y la calle Martínez. Hay casi 100 bomberos intentando sofocar el incendio. Aún se desconoce lo que lo causó o que provocó que esto naciera. La secundaria Desert Mirage, que se encuentra a menos de cinco minutos de aquí, ha abierto sus puertas como un centro de albergue. Y regresando aquí en vivo, hemos visto elementos por aire y por tierra para poder contener el incendio. Esta calle aquí permanece cerrada para la comunidad. Entonces tendremos más información cuando se dé a conocer sobre este incendio. Reportando en vivo desde Termal Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15.